Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a revisar rápidamente las noticias que tenemos en el parche del día de hoy, 22 de agosto. Lamentablemente no tenemos ningún evento esta semana, no ha salido nada, así que completamente F. Pero bueno, veamos lo que ha salido en el parche rápidamente, aunque ya les traje un video el día de ayer, una vista previa del parche, pero vamos a verlo ahora sí un poco más completo. Y bueno, como no tenemos eventos, vamos a revisar al final rápidamente lo que ha salido en la tienda de perlas, a ver si tenemos allí algunos descuentos en paquetes nuevos. Ok, lo primero que tenemos sería cambios a ciertas clases, lo que es arreglos y mejoras. Tenemos acá al guerrero, a la ranger, al ninja, al mago, al ADK, de ahí tenemos a la guardiana, a la nova y por último tenemos al dosa. Eso sí, al dosa le han agregado una nueva habilidad de sucesión, que sería la habilidad llamada 4 estaciones. De ahí, lo siguiente que tenemos sería algunos cambios para el campo de batalla rojo. Lo primero es que ya no va a ser necesario dirigirnos con el NPC que se encuentra dentro del campo de batalla rojo para poder completar las dos misiones, que es una misión diaria y una misión semanal. Sino que ahora, simplemente llamando al espíritu negro, vamos a poder completar rápidamente estas dos misiones. Además, se ha modificado lo que es la recompensa de la misión semanal. Ahora, lo que podemos conseguir es un aceite de la inmortalidad corrompido, 5 pociones de tendón de ballena superior, lo que es 5 jugos y vamos a poder escoger como recompensa selectiva o recompensa opcional, un perfume de valentía, un elixir de calc o si no, un perfume de seducción. Además, se ha incrementado la cantidad de experiencia de combate que podemos obtener al ganar o perder en el campo de batalla rojo. Ya saben que la experiencia que podemos conseguir depende de nuestro nivel. Y bueno, también se ha cambiado para que podamos obtener 3 símbolos de guerra en caso de que perdamos dentro del campo de batalla rojo, o sea, si perdemos una partida. Luego, lo siguiente que tenemos sería una nueva zona más para poder utilizar la lámpara de Dekia, que sería la zona de santuario de luna creciente. ¿Cuánto GS necesitamos para poder grindear en esta zona? Lo que es 310 de AP y 400 de DP. Eso sí, tenemos que utilizar la lámpara en estos cristales. Vamos a tener lo que es 3 spots, 3 cristales para poder utilizar la lámpara. Y bueno, ¿qué podemos conseguir como drop en esta zona? Lo que es los anillos de Boreca y el símbolo del olvido perdido. Ok, esta zona lo veo bien, ya que sería la primera zona donde podemos conseguir directamente el anillo de Boreca. La otra forma, el otro método para poder conseguir el anillo sería a través de la prueba de heretia, que podemos realizarlo si tenemos un símbolo del olvido. Ahora, si nos vamos al juego, la zona de santuario de luna creciente, ya saben, queda en la región de Valencia, sería esta de acá. Si nos vamos a lámpara de Dekia, santuario de luna creciente está acá. Aquí podemos ver ya todo lo que podemos conseguir como dropeo. Tenemos reliquias, el anillo de Boreca, el anillo de guardián de luna creciente también nos puede salir, piedras negras, cristales mágicos negros sellados, el símbolo del olvido, piedras de cafras, polvos del espíritu, pergaminos de letras antiguas y por último tenemos la basurita. El precio de la basura es de 38 mil 800. Por cierto, esta zona, como pueden ver, tiene alto rendimiento de calor de agris, así que no estaría nada mal testear esta zona con puntos de agris más pergamino de dropeo nivel 2 para ver cuánta basurita podemos sacar en una hora. Voy a ver si más tarde puedo encontrar spot y veo cuánta basura puedo sacar. Pero bueno, si ustedes ya han testeado esta zona, si desean, abajo en los comentarios pueden colocar cuánta basurita han sacado en una hora en santuario de luna creciente Dekia. Y por último, acá nos dice que se ha modificado parte de la topografía de valle de Olum. Así que como resultado, el área de aparición de la torre de poder de Olum, que es la torre donde utilizamos la lámpara de Dekia, ha aumentado a un máximo de 4. Ok, eso quiere decir que ahora tenemos 4 torres, 4 spots para poder utilizar la lámpara de Dekia. Eso sí, acá nos dice que la lámpara de Dekia nivel 2, o sea Tier 2, se va a actualizar próximamente. Así que simplemente queda esperar. Ok gente, entonces esto sería lo que ha salido en el parche de hoy, 22 de agosto. Como les dije al principio, ojalá que la próxima semana ya saquen lo que es eventos y esperemos que sean interesantes. Y ya para finalizar, vamos a ver algunos descuentos que han salido en la tienda de perlas. Presionamos F3, nos vamos a nuevo. Ok, lo primero que tenemos es que el traje para el DOSA, Fantasma de las Tinieblas y Tieback, ya son permanentes. O sea, ya podemos comprar estos trajes en cualquier momento. Cualquiera de estos trajes están 500 perlas. Y bueno, también tenemos algunos descuentos en varios paquetes de la semana de verano 3. Tenemos un 40% de descuento, 30, 35 y 20%. Por ejemplo, el paquete del dragón joven legendario A, que cuesta 3456 perlas. Acá nos viene lo que es 8 paquetes de dragón joven legendario, o sea, 8 dragones, 8 mascotas. 200 alimentos orgánicos de campacho. 8 paquetes de cristal mágico preciado. Y por último, 10 pergaminos de incremento de dropeo. Y el paquete del dragón joven legendario B, que cuesta 1296 perlas. Aquí nos viene 3 paquetes de dragón joven legendario, 100 alimentos orgánicos de campacho y 3 paquetes de cristal mágico preciado. Y de ahí, por ejemplo, tenemos estos paquetes de vestimenta premium. El paquete de vestimenta premium A, que cuesta 3696 perlas. Aquí nos vienen 8 cajas selectivas de vestimenta premium. Y 2 paquetes de piedra de crón resplandeciente. Y luego tenemos este paquete de vestimenta premium B. Esto nos cuesta 1617 perlas. Acá nos viene 3 cajas selectivas de vestimenta premium. Y por último, 10 pergaminos de incremento de dropeo. Ok gente, estos serían entonces algunos descuentos que tenemos en la tienda de perlas. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Eso sí, recuerden que el evento de dropeo de 50% y la experiencia de combate de 500% y experiencia de profesiones de más 50%, todo esto finaliza la próxima semana. Así que traten de aprovechar todos estos bufos al máximo. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.